Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque vive, 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 vive yo a crecer vos. Vive yo a crecer vos. Vive yo a crecer vos. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, 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 aleluia. Muchas veces nos predicamos sobre esto, pero esta noche vamos a estudiarlo un poquito. Primero tenemos un tesoro en el cielo, más allá. Ah, dijo uno, dice, no, eso es el cielo, ¿quién sabe? Nadie puede su padre, contámoslo. Cristo volvió. ¡Cristo volvió! Y no solo Anticristos, sino que otros han resucitado. Yo tengo un amigo, César Valeró, que estaba ahí cerca de la paja, y él fue electrocultado por una línea de 1200 voltios o algo así, y cayó muerto. Ahí en Mil Tareos. Llamaron dos médicos, los médicos llegaron y los miraban, todos descubridos, hinchados, completamente muertos, ni lo revisaban, estaba muerto. Llevaron su cadáver a la casa, y estaba ahí tendrado su cama, y él fue la esposa con las plagas que estaban preparando para los funerales. Pero mientras tanto, su Espíritu estaba volando a las mansiones celestiales. Y llegó a la puerta del cielo, y la puerta se abrió como una cordillón, y él pasó por el templo, y ahí estaba un túnel de arco iris, miles y miles de arco iris, y cuando llegó, éste se abrió, y ahí estaba Cristo. Él salvó a Cristo, y vio gente ahí paseando vestido de blanco, todos en un hermoso lugar, y no es ni una sombra de lo que él vio. Y el Señor dijo, César, tú puedes estar aquí más luego, pero tienes que volver a la tierra porque hay más trabajo para ti. Y ahí en la cama se calaba, por favor, vida cambió de color, sus ojos abrieron, y comenzaron a testificar esos méritos de Cristo Jesús. Y ellos dijeron, no hemos hecho nada, pero Dios sobró. Amén. Los sueños de la tabla y los sueños de la tabla. Señor es el único, por toda la recompensa del mundo, en muchos lugares y muchos tiempos, personas han visto la visión de Cristo y del Cielo. ¡Aleluya! ¿Cómo sabemos que hay un Cielo? Cristo se lo dijo. Cristo que nunca mintió, nunca se equivocó, nunca tenía que perder el perdón por nada que había dicho o dicho. Cristo dijo que hay un Cielo y se fue pues a preparar lugar para los ojos, y si me fui a parejar lugar, vendré otra vez, y os tomaré a un visto para que donde yo estoy vosotros podréis estar. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla que Cristo ha estado dos mil años, el arquitecto del universo, ¡Aleluya! está preparando mansiones para nosotros. Vean si falta un mazo de agua. Puede ser la quise que estamos, estamos, aquí. Lucas 12.32 Cristo dijo, Cristo dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestra Padre le ha sido dado el reino. ¡Aleluya! Vendré lo que posees y dame mosca, haced bolsas que no se envejezcan, ¡Qué maravilla! ¡Presorna los cielos donde no se acorde, donde el amor no llega y bolsillo destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hermanos, lo que damos a Cristo, queda para entrar y contar. Yo hablé con un hombre inconverso, en Vídeo, en Vídeo, en Vídeo, y él le contó que durante la revolución en España, le quitaban todo, su casa, su coche, sus bienes, su empleo, todo. Llegó aquí a Argentina pelado, y él, por veinte años, ha estado quejando de su mala suerte, y andando en la miseria. Hermanos míos, se puede perder todo en esta tierra, pero los ladrones no pueden llegar hasta ahí para quitarnos los premios del Señor Jesús Cristo. Amén. De Mushekali, uno de los más grandes presidentes de nuestros tiempos, el fundador y presidente de los negociantes del Evangelio completo, de Mushekali era armenio, como se nota, porque todos sus nombres llaman en Yan, tenemos un yerno llamado Berberian, nosotros los llevamos para su padre. Y ellos estaban en Armenia, y un chico de doce años comenzó a profetizar que Cristo le apareció diciendo que tenían que salir de Armenia, tenían que ir a un lugar lejos, más allá del océano, a los Estados Unidos, y entonces de Mushekali y los suyos le llevaron a ese niño, y salieron con todo lo que podían llevar, fue a un barco, se fue a los Estados Unidos, pasaron a California, y poco tiempo después los turcos entraron en Armenia, y mataron un millón de armenios, un millón, matarse, 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 sangre por todos lados, un chico de doce años tenía una palabra del Señor, y los que lo creyeron, se fueron, y se salvaron, y el Señor es bendito, en la Biblia, Cristo habló de una pobre viuda, Marcos 12, 41, estando Jesús sentado delante del arco de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y casi pensaba, un hombre que dijo, sí, yo puedo creer que no es como un arco para cuidar a todos los animales, pero no puedo creer que los asuntos, si van en el arca, por el desierto, por 40 años, el arca, del el desierto, y dice que muchos hijos echaban mucho, y vino un avión pobre, y echó dos blancas, es como echar dos sesos, eso, uno, cero, 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 que no vale nada, echó dos blancas, o sea, un ladrante, entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto, os digo, que esta viuda pobre, es,